696 escolares del Colegio Santa Rosa participaron activamente en el Simulacro Nacional de Sismo y Tsunami, cumplido por cerca de 2 millones de estudiantes del país. Se ha visto que se ha reforzado la seguridad en este colegio. En la organización, en la capacidad de respuesta, todo eso ha mejorado con relación a 2011, que ya era bastante bueno comparado con otras instituciones. En el Colegio Santa Rosa, el simulacro ocasionó 20 heridos, quienes recibieron pronta atención. Con la reciente creación del Programa de Gestión de Riesgos del Sector Educación y la obligatoriedad de los simulacros en los colegios, se pretende mejorar las acciones de respuesta ante este tipo de emergencias. Es que ahora lo que nosotros tenemos que entender ya no es defensa civil como respuesta. Ahora tenemos que manejar la gestión de riesgos en la parte de la estimación del riesgo, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y esto ya a nivel transversal. El tiempo de evacuación en el Colegio Santa Rosa fue de un minuto con 26 segundos, una buena marca que se espera mejorar en los próximos simulacros nacionales, programados para el 30 de mayo, 11 de julio, 10 de octubre y el 21 de noviembre. Hay algunas instituciones educativas que ya han avanzado eso, hay colegios que no necesitan programar el simulacro, que ya lo hacen sin previo aviso. Eso es un avance que falta de hacerlo todavía aquí. Esperemos que el próximo lo hagamos sin aviso.